Radio Nacional de España, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso de Vox. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Foro. Estoy encantado de estar escuchando al fondo a Van Morrison y a Eric Clapton tocando un blues. Es una gran manera de empezar el día. Sí, además, bueno, pues es una iniciativa para una fundación de Morrison con la que quiere ayudar a los artistas británicos cuyos ingresos se han visto muy mermados por la pandemia. Así que en estos tiempos, además en la Navidad, muchas de las iniciativas culturales efectivamente tienen un doble fondo, ¿no? Un fondo solidario. Por cierto, señor Espinosa de los Monteros, ¿cómo están yendo estos días tan extraños? ¿Más o menos bien? ¿Más o menos mal? En fin, ¿cómo van? Bueno, yo creo que es el cierre de un año que no ha sido bueno para nadie. Desde luego para nadie en España. Es verdad que hay países que están creciendo fuertemente, como China, que cierra el año 2020, siendo el país que más crece del mundo. Pero en España yo creo que nadie, nadie, absolutamente nadie puede estar satisfecho con el año que cierra. Ha sido un año muy difícil, muy duro, un año muy feo en todos los aspectos. Y solo se puede encarar el 2021 pues con una dosis de optimismo y pensando en qué medida cada uno de nosotros, aunque ha sufrido, pues está quizá menos mal de lo que podía haber estado. Esa es una reflexión introspectiva que tenemos que hacer cada uno. Yo me la hago con mucha frecuencia y no me quejo, porque ha podido ser aún peor para mucha gente. La vacunación abre una expectativa nueva en la gestión de la pandemia. ¿Espera usted que así sea o cree que hay un exceso de optimismo estos días? No, yo siempre he pensado que el mero anuncio de la existencia de una vacuna iba a dotar de un mayor optimismo a todo el mundo, ¿no? No es que lo piense yo, yo creo que lo pensaba mucha gente. Tenga usted en cuenta que el día que se anunció estaba bien escogido. Fue el lunes después de las elecciones americanas. No se quiso hacer antes, probablemente para no influir en la campaña. Se hizo el lunes siguiente después de la campaña de las elecciones norteamericanas y no cabe duda de que la llegada a una vacuna siempre generó cierto optimismo. Genera también, en este caso concreto, pues unas reticencias por gran parte de la población, en algunos casos de manera injustificada, pero en otros casos de manera quizá no tan injustificada por el desconocimiento relativo a esta vacuna. Tenemos en cuenta que esta vacuna se distingue de todas las demás vacunas que nos hemos puesto en nuestra vida en la manera en la que ataca el virus y, por tanto, eso genera ciertas preguntas lógicas y absolutamente sensatas. Y luego, como es obvio, el desconocimiento de los efectos a medio plazo que pueda tener la propia vacuna, si es que lo estuviera, como consecuencia de hecho, que se haya desarrollado muy rápidamente. El que se haya desarrollado muy rápidamente no es algo malo, es algo que es producto de un enorme esfuerzo que se ha hecho esencialmente en Estados Unidos, donde se ha invertido una cantidad de gente de dinero y donde se ha desarrollado la llamada operación Warp Speed, o sea, velocidad turbo. Se podría traducir para que esta vacuna llegara al mercado cuanto antes. Eso es una grandísima noticia, pero que, como digo, genera ciertas dudas que con el tiempo se irán disipando sin duda. ¿Cree usted que hay que hacer mucha más pedagogía para evitar esas dudas o por lo menos para que la gente esté más tranquila y se vacune en los próximos meses? Bueno, el problema es el de siempre, que esto se ha convertido no en un tema médico, sino en un tema político, y los políticos lo manipulan desde el principio. Como digo, el mero hecho de que se esperara a finalizar las elecciones americanas para presentarla, pues ya en sí mismo es una decisión política. Es una decisión política encaminada claramente a no favorecer en ese momento al presidente del gobierno que se presentaba la reelección. Y a partir de ahí, todo ha sido una manipulación por parte de todos. Yo no quiero justificar o atacar a unos otros, pero en el caso de España es muy claro. El desembarco de estas vacunas envueltas en un logotipo que ponía el gobierno de España, como si el gobierno de España hubiera tenido que ver en su desarrollo, en su adquisición, en la logística o en la distribución, pues realmente es muy llamativo. Señor Espinosa de los Monteros, ¿usted, si le llega el momento, se va a vacunar? Bueno, yo quiero esperar a ver qué detectos secundarios tienen sobre los ministros. Primero, yo quiero ver a los ministros del gobierno vacunarse y después ya iré yo. Pero ya más en serio, yo creo que esto tiene por lógica una cierta prelación. Primero debería vacunarse a las personas de riesgo, a las personas mayores, a las personas que han tenido en su momento enfermedades coronarias o pulmonares o todo aquello que los expertos indiquen que son población de riesgo. Estos deberían ser los primeros. Y en cualquier caso, como es lógico, siempre de forma voluntaria. No le veo muy convencido de la utilidad o de la eficacia de esta vacuna, señor Espinosa de los Monteros. Yo no quisiera en absoluto generar dudas acerca de la vacuna, sencillamente porque yo soy de económica. Yo no tengo capacidad para opinar acerca de la eficacia o ineficacia de un producto médico altamente sofisticado con muchísimas variantes y las que yo no soy en absoluto experto. Yo lo que digo es que la vacuna, que espero que funcione, mi deseo es que funcione, por motivos primeros sanitarios y, segundo, por el impacto económico que tendrán en el conjunto del mundo, que ha vivido una recesión global en el año 2020, deseo que sea un enorme éxito. Y lo que digo es que, por lógica, y asumiendo que la vacuna sí funciona y que sí es algo bueno, por lógica debería ser, en primer lugar, voluntario. Y, en segundo lugar, que se debe aplicar de manera preferente, porque todavía no hay vacunas para los 45 millones de españoles, pues de manera preferente o prioritaria para aquellas personas que forman parte de los núcleos de riesgo. En mi caso, pues ni por edad ni por condiciones médicas previas forman parte de ese grupo. En salida avanzó otros temas, pero por terminar por este asunto, mencionaba el esfuerzo de Estados Unidos, pero ¿qué opina del esfuerzo también de la Unión Europea? Que ha financiado la investigación, la de Oxford-AstraZeneca, la de Pfizer-BioNTech, también la de Moderna, tiene otra parte de financiación pública. Ha comprado muchas vacunas. Hoy esas vacunas llegan a nuestro país en una vacunación masiva, en una campaña masiva, gracias a la Unión Europea. ¿Cree usted que debería haber hecho más? ¿O está satisfecho usted por la reacción? No es gracias a la Unión Europea, vamos a ver. Todas las laboratorias que usted ha mencionado, todos son laboratorios privados. La industria farmacéutica privada es la que ha desarrollado, en el caso de Pfizer, que es la que más éxito ha tenido, lo ha hecho sin aceptar un solo dólar de dinero público. Porque, como dijo en su momento el presidente Pfizer, que lo leí en el mes de octubre, no quisieron aceptar un solo dólar, precisamente, digo, del gobierno, precisamente para no estar condicionados a la acción de los políticos. Pues este es el problema, el problema es que los políticos lo estropean todos, estropean incluso la investigación científica. Entonces, lo que ha hecho el gobierno federal americano, lo que ha hecho la Unión Europea, y es lógico, lo que tiene que hacer es garantizar un pedido mínimo, en algunos casos incluso financiar varios proyectos simultáneamente, eso es lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, para ver quién llegaba antes a unos resultados satisfactorios. Claro, pero financiaban, señor Espinoza de los Monteros, incluso el fracaso de esas investigaciones, porque al comprar una vacuna, un número mínimo, daba una seguridad a esa investigación. El gobierno americano ha hecho de entidad de capital riesgo gigantesca, invirtiendo o asegurando la compra, en Estados Unidos el caso es que han invertido, en Europa han asegurado la compra de varios millones de dosis a varios fabricantes simultáneamente, para estimular, en eso que llamaba, decía yo, que se llamaba operación Warp Speed, para estimular el desarrollo de una macrón, lo más remediamente posible, por el bien de todos. Pero es que, de nuevo, los políticos están intentando apuntar un tanto. Lo que han hecho ha sido coger el dinero de los ciudadanos para dárselo a las entidades privadas, los laboratorios, las farmacéuticas que han desarrollado esto. No hay que dar ningún mérito adicional a los gobiernos, porque ni los gobiernos ni los estados han desarrollado la vacuna, ni deberían ponerse a eso, porque no se les da bien. A las compañías privadas se les da mucho mejor que a las entidades públicas el desarrollo de productos y, por supuesto, el desarrollo de productos farmacéuticos también. Hoy el presidente del Gobierno hace balance y estamos conociendo estos días la opinión de los distintos grupos parlamentarios sobre este año de trabajo del Ejecutivo de Coalición y también, claro, evidentemente, de la oposición. Si usted tuviera que definir este año con una palabra, con un titular, ¿cuál elegiría? Horror. No hay otra palabra. Ha sido un año de horror. Ha sido desde el principio, desde la Constitución del Gobierno, la primera semana o la segunda semana de enero, un auténtico horror. Ha sido un despliegue de lo peor de la política española, de la gente menos apropiada o los gobernantes menos apropiados para el puesto que tienen, lo que hemos dicho siempre. Este es el peor gobierno posible y, además, en el peor momento posible. Si cuando se constituyó en enero ya nos parecía que esto iba a ser un horror, imagínense con todo lo que ha venido después, a partir del marzo, con el coronavirus. Ha sido no solo un desastre desde el punto de vista económico, como se podía prever, sino también un desastre absoluto desde el punto de vista sanitario y social. Tenemos, no se sabe, esta es otra de las desastres, ¿no? No se conoce con rigor la estadística cuánta gente ha muerto como consecuencia de esto, pero se calcula que pueden ser unos 70.000 o incluso 80.000 en este año. Frente a eso, pues el gobierno ha utilizado rodillo, ha utilizado y ha abusado con el permiso de todos los demás partidos del hemiciclo, menos nosotros, del estado de alarma. Estamos hoy, es que parece que no nos acordamos, estamos hoy incursos en un estado de alarma de seis meses de duración adicional, que se aprobó hace solo unas semanas, como digo, con la existencia de todos los partidos menos Vox, y aquí nadie dice nada. Yo recuerdo hace unos años cuando murió un perro y salieron 70.000 personas a la calle a protestar. Aquí han muerto 70.000 personas y no salió ni un perro a protestar. Ha sido un año realmente terrible para España y lo peor es que en los años venideros, mientras hubo este gobierno, pues no van a ser mucho mejores. Esto es lo malo. Esto es lo malo. ¿Qué es lo bueno? Pues mire, lo bueno es que España ha demostrado que resiste todo. España lo aguanta todo. Aguantó ocho años de zapatero, aguantó seis años de inacción del gobierno de Rajoy y va a aguantar el peor gobierno de la historia de España, porque España es un país solidísimo, muy fuerte y muy por encima de sus peores gobernantes. La moción de censura que ustedes presentaron fracasó, no salió adelante, pero a partir de febrero se abre otro periodo de sesiones en la Cámara y por tanto el reglamento indica que ustedes podrían presentar otra moción de censura. Yo le quiero preguntar si sigue habiendo razones para pedir la salida del Ejecutivo e incluso se plantean volver a reeditar, volver a presentar de nuevo una moción de censura. Bueno, razones hay cada día más porque el país cada vez va peor. Si fuera cada vez mejor, pues habría menos razones, pero cada día ¿qué pasa? Que el país se enroca en una situación económica, sanitaria y social peor que el día anterior, quiere decir que por supuesto las razones son iguales o más sustanciales que las que había en el mes de octubre. Por tanto, razones hay de sobra. Y si nosotros lo volveríamos a presentar, pues ya lo ha dicho Santiago Abascal, que no lo descartamos en absoluto. Es una responsabilidad que asumimos, ya entendemos el desgaste que produce, pero nosotros no pensamos en qué es mejor para Santiago Abascal, lo que es mejor para Vox, sino qué es mejor para España. Y como nadie más está haciendo la labor de la oposición que le correspondería, pues nosotros la asumimos como una responsabilidad. Así que sí, sí, claro que es posible que en el nuevo periodo de sesiones se vuelva a presentar. Esa moción de censura probablemente fue el momento parlamentario más relevante para su partido y también reveló la ruptura entre Casado y Abascal. Y dos meses después, ¿se ha roto esa relación política o se puede recuperar? Sí, en absoluto. El momento más relevante, sin ningún lugar a dudas, desde el punto de vista parlamentario en el Congreso, fue la irrupción de 24 diputados de Vox en el mes de abril del año 19, y eso fue para nosotros algo absolutamente clave. Sí, pero está terminando el 20, señor Espinosa de los Monteros. He dicho este año, hombre. En este año ha habido muchísimas intervenciones muy brillantes de todos nuestros diputados. Fíjense que somos de los pocos grupos que con 52 diputados, que no son pocos, ya todos han hablado en el pleno. Todos han hablado en pleno y por supuesto... Pero no ha sido lo más importante la moción de censura. Sí, sin duda la intervención de Santiago Abascal fue el momento culminante y de los momentos más brillantes del año, donde un discurso de una longitud es muy razonable. Se intentaron extraer dos o tres frases para intentar resumir lo que no era un resumen de lo que había dicho. Dijo cosas realmente brillantes desde el punto de vista de economía, de industria, de turismo. Hizo una propuesta muy elaborada y muy interesante desde el punto de vista de conservación del medioambiente, desarrollo, crecimiento demográfico, recuperación de la España vaciada. En fin, habló de cosas interesantísimas que van a marcar un poco las líneas por las que nos desarrollaremos en el año 2021. Le preguntaba sobre si se ha roto esa relación política entre Casado y Abascal o se puede recuperar en el 2021. ¿Qué opina el señor Espinosa de los Monteros? Bueno, es que hay dos cosas en la misma frase que son distintas. Una cosa es la relación entre el señor Abascal y el señor Casado, que es más de tipo personal, y otra la relación política. La relación política no se ha roto, lo que sí ha servido esto es para posicionar a cada uno donde está. Ya se ha visto lo que ha hecho el Partido Popular con su enésimo giro, que ya cada vez nos cuesta un poquito más de comprender. Pero en fin, cada uno tiene, como es lógico, el derecho de posicionarse donde quiere. Y lo que sí se ha visto resentido, como es lógico, ha sido la relación personal entre el señor Casado y el señor Abascal por esos ataques inusitados, completamente innecesarios y que no venían a cuento del señor Casado. Pero en fin, eso, como hemos demostrado con enorme sentido de responsabilidad, pues no ha pesado la relación política. Y en aquellos sitios donde estaban debatiendo presupuestos o el apoyo por parte de Vox de presupuestos que presentaban gobierno en su práctica popular, como puedo poner el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, con nuestro candidato Javier Ortega Smith, o como puedo poner el ejemplo del Parlamento de la Luz, pues se han llegado adelante con las mismas condiciones que teníamos antes de la moción de censura. Iván Espinosa de Los Monteros, portavoz en el Congreso de Vox. Gracias por estar con nosotros.